¿Dónde soy? Es algo diferente a lo que suena a hacer Si hoy tienes zonas bajas o te encuentras mal En tu caso hay motivo para poder bailar Aclararás sus ideas que te podrás parar ¿Dónde soy? No sé, me siento libre, libre Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, una barbaridad Si esto es la guerra, que no tenga la paz Esa música me turba, que no puedo más Es algo diferente a lo que suena a hacer Si hoy tienes zonas bajas o te encuentras mal En tu caso hay motivo para poder bailar Aclararás sus ideas que te podrás parar ¿Dónde soy? No sé, me siento libre, libre Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, ya no resisto más Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo Eso sí me altera el cuerpo, eso sí me altera el cuerpo